Dale, dale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pasito, vieja, ¿ok? Tú agarras carrera y te vas de paso, mami, ya me la melas. Dale, mamá. Dale, mamá. Ponle la cuatro por cuatro. Dale, mamá. Dale, uno, dos, tres. Dale, cuatro por cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Para acá, mami. Dale, está fuerte porque me atropella, ¿ok? Pasito, mami. No, es así, es así. Vente, mami. Espérame, ahí voy. Mira, mami. Mami. Aralín. Uno, dos, tres, pues. Dale. Uno, dos, tres. Uno, uno. Dale, dale, no te enojes. Corajudilla. Que le des para enfrente, para acá, mi señora. No, hombre. Vamos a pegar la camioneta. No es tan corajuda, mija. Uno, dos, tres. Ándale, así mero. Para acá, para acá, para adelante. Para acá, mira. ¿Cómo que se te olvida? Para acá, mija. Mira para enfrente. Ya vas a pegar a la visita. Ándale, así. Mami, mira para acá. Ah, qué bonito. Aquí me traes de menso. Qué tonto. Despacito, mami. Despacito, vieja. Mira, vas a pegar en el carro. Ya, ya está. Dale, mami. Ya, mamá. Ay, espérate. Espérate. Vas a pegar en la cerca. Espérame. Espérame, mami. Mira, mami. Que no haya berrinques. Mami. Mami.